Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero, un café que ya está feo y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. ¿Cómo estás Darío? Buenas noches, bien, bien, gracias. Bueno, un gusto esta visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿contento ahora? Sí, 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 contento, claro, claro que sí. ¿Más relajado o vos estabas confiado de que en algún momento esto iba a funcionar? En forma, te soy sincero, sorprendente, porque la verdad que los últimos partidos de Colón sorprendieron a tropis de extraño, Darío. No, a ver, siempre nos hemos mantenido tranquilos, sí, porque hemos traído, venido con una idea de jugar, tratar de proponerla al grupo, tratar de convencerlos. Y aunque nos costó, porque al principio rápidamente los resultados fueron muy adversos, el equipo se acomodó, sí. No creo que haya sido ahora con estos tres o cuatro resultados consecutivos a favor que hemos conseguido, sino creo que mucho antes de estos partidos el equipo había mostrado una mejoría, sí. Pero, bueno, como siempre pasa y siempre se analiza, parece que cuando se pierde está todo mal, entonces se analiza muy poco. Y lo mismo cuando se gana, sí. Por ejemplo, cuando nosotros le ganamos a Newell, solamente se dijo que el equipo había jugado bien y habíamos ganado, y no fue así. Claro, sí, sí, aquel rendimiento con Newell, por ejemplo, nada que ver con otros partidos en los cuales... Sí, con Belgrano jugamos mucho mejor, y perdimos, y con Quilmes igual. Darío, ¿cuál es el límite entre la convicción de un entrenador y el empecinamiento de un entrenador? Es decir, es verdad, vos llegaste con un libreto, con una idea, te mantuviste en esa idea, no la cambiaste, el equipo por ahí empezó a no tener resultados, no ganaba, le costaba muchísimo, uno miraba la tabla de promedio y empezaba a asustar, pero vos no abandonaste esa idea. No, no hay, nunca nos empecinamos en esta, ni tampoco nos encaprichamos con que tenía que ser de esta manera. Creo que tiene que ver más con una convicción, tiene que ver más con un gusto por una determinada forma de sentir el fútbol, y hacia eso apuntamos. Creo que todos los que formamos parte de este cuerpo técnico nunca dudamos de la forma y siempre tratamos de mejorarla. Bueno, aparentemente esta vez, en este proceso, costó más, pero siempre estuvimos muy firmes y muy tranquilos, porque nosotros, esto ya lo había dicho, lo dije muchas veces, cada inicio de semana veíamos al grupo muy predispuesto, con muchas ganas, y tuvimos inicios muy malos, después de muchas derrotas, y realmente al grupo lo veíamos muy bien, que digamos, tropezábamos el fin de semana y el lunes o martes el equipo lo recibíamos con algo caído anímicamente, pero rápidamente, rápido se levantaba y se ponía a trabajar, a entrenar, a tratar de sacar la situación adelante. Y bueno, eso nos hacía seguir con mucha fuerza y reforzando aún más la idea. Ahora, Darío, ¿son los jugadores que con el correr de los partidos se fueron adaptando a tu forma de jugar? ¿O sos vos, Darío Franco, que con el correr de los partidos fue adaptándose a los jugadores que tenía? Porque ya cuando llegaste a Colombo, sacando a Esperduti, tenías a estos jugadores. Y bueno, porque por momentos, por momentos lo que se veía de afuera es que del corralito, parecía el equipo de Bielsa en Francia, como que los jugadores en ciertas veces no te entendían. No, yo creo que nosotros iniciamos probando con una formación, con algunos nombres, respetando siempre el dibujo táctico, si se quiere decir así. Y después, a medida que fueron pasando los partidos, bueno, como sucede siempre, cuando no se da el funcionamiento o esto no ayuda a que se den los resultados, uno empieza a probar otros nombres. Y bueno, hasta que pareciera ser que el equipo se acomodó, ganó en confianza. A ver, anotar goles en los primeros minutos de los partidos aumenta la confianza, te permite relajarte, soltarte, jugar el partido de otra manera. Y eso fue lo que pasó en el partido con Arsenal, que anteriormente no habíamos tenido esa contundencia. Que yo creo que desde Arsenal hasta la fecha, creo que hemos anotado siempre en los primeros tiempos. Y anteriormente nos había costado. Entonces, bueno, lógicamente que la confianza y la mente se predispone de otra manera para que todo fluya de manera más positiva. Pero, por ejemplo, Huanca, que es un jugador importante en tu sistema, engranó perfecto ahora en la posición que está jugando doble 5, al lado de Poblete, realmente parece una sociedad que está aceitadita. Sí, Cristian, a ver, nosotros lo imaginábamos como win izquierdo, como volante izquierdo, como ustedes lo quieran llamar, pero por el lado izquierdo. Y bueno, jugó varios partidos ahí, hasta que en la semana previa al partido con Arsenal, lo probamos como volante central con Pablo Heredesma. y realmente lo hizo muy bien. Vimos que tenía mucho contacto con la pelota, que le daba mucha posesión, mucho juego al equipo. Y bueno, decidimos dejarlo ahí. Ya después vino el partido con Godoy Crudo, donde anota dos goles y su rendimiento es bueno. Y bueno, ahí ya lo mantuvimos. Pero no solamente la posición de él, yo creo que la posición de Alan, ya prácticamente como un 9 retrasado, también nos ayudó, porque con otras características, diferentes, por ejemplo, a la de Pablo Vegetti, que es el que normalmente venía jugando, nos retiene mucho la pelota y hace que el equipo descanse en él. Y bueno, Pablo Heredesma con la continuidad de partidos mejoró su rendimiento, lo mismo que Cristian Llama. Así que, y bueno, ni hablar de Mauricio y creo que el Pompi como volante central solo, creo que se siente mucho más cómodo. Con él habíamos probado ya como volante casi mixto y Matías más retrasado. Bueno, decidimos cambiar, probar, hasta que bueno, parecía ser que... Todo engranó. Que todo engranó, sí. Pero yo creo que más que nada es la confianza, que genera, creo que yo se lo atribuyo más que nada al haber anotado goles rápidamente, los goles rápidamente. Claro, vos fijate, Darío, que se dieron cosas notablemente sorprendentes, porque para mí fue clave el ingreso de Esperduti. Esperduti le dio un montón de cosas al equipo, es un jugador que saca muy buenos centros, la verdad que hacía muchísimo tiempo que no veía un jugador sacar tan buenos centros como él. Pero vos fijate además qué rareza, porque el primer triunfo de esta serie de cuatro fue frente a Arsenal, ahí juega Vegetti de nuevo, y después vos abandonás, o sea, se lesiona a Vegetti, deja de jugar a Vegetti a partir del partido contra Godoy Cruz, y la memoria no me falla, volvés a jugar con ese esquema sin un delantero de punta que habías tenido en el Clásico, por ejemplo. Y el equipo marca, marca nueve goles en tres partidos. O sea, el equipo encuentra gol sin tener un nueve de punta, sin tener delanteros de punta. Y además crea un montón de situaciones. Para un técnico... Bueno, a ver, sin características de delantero, pero sí cumpliendo la función de delantero. Caso Mauricio, caso Llama, por los costados, y bueno, la posición del centro delantero, que la cambiamos con Alan por Pablo. Pero digamos que la función es para... A ver, con características diferentes es la misma, ¿no? Descender, asociarse con los volantes, permitir que ese descenso le permita la llegada a los volantes, en este caso, a Huanca y a Ledesma. Y bueno, tan mal no les ha ido, ¿no? Porque... Yo les digo a ellos, sobre todo a los volantes, que la llegada sorpresiva de los volantes al área rival siempre es libre, porque son muy pocos los volantes internos que descienden marcando, ¿no? Entonces, cada vez que hay llegada, yo les pido que lleguen al área, llegan vacío y llegan libre. Caso Huanca contra Godoy Cruz y caso, bueno, Pablo Ledesma el otro día cuando llega al borde del área, libre. Mauricio le da el pase atrás y él define de primera sin marca. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo en aquel partido contra Godoy Cruz, que era un partido clave porque además Colón no podía perder ese partido. Se le venía a Chicago encima. Claro, se le venía a Chicago encima. Yo recuerdo en el arranque del partido, que no me acuerdo si fue la jugada que terminó un gol, creo que no, hay un desborde de Sperduti y aparecen de nueve Garnier y Huanca. Y Garnier, inclusive, metiendo una diagonal que había partido toda la jugada previa. Y yo dije, bueno, pucha, se ve que esto está empezando a ser algo aceitado, no solamente, digamos, ideado, sino también trabajado y empieza a ser... Sí, la verdad, lo de Yamil como nueve, no, eso no es trabajado, nunca estuvo en mi cabeza. Sí, sí, es una locura de él. No, lo que pasa que como él es muy dinámico y se proyecta bien. Tiene llegada. Sí, en esa jugada creo que él, creo que Mauricio terminó abierto y él estaba muy cerca al área y hizo una diagonal y se fue al área y está bien, está bien lo que hizo. No es la forma, no es la idea, pero si él en ese momento vio que podía llegar al área a recibir el centro, por supuesto que está bien que lo haya hecho. A ver, una pregunta, quizás, que forma parte de tu propia intimidad, vos no lo dijiste, pero me gustaría saber si lo pensaste. Después del partido contra el Senado o contra el gimnasio, no sé cuándo fue, saliste a defenderlo, Garnier, a defenderlo de las críticas recibidas. No, lo defendí durante todo el torneo. No, no, está bien, perfecto. Y lo defendiste. Me parece muy, demasiado injusto los comentarios negativos hacia él, totalmente. ¿Era solamente defenderlo a él o era también defenderte vos? No, 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 no. No, no, a ver, yo lo defendí a él porque creía injusto todos los comentarios hacia él. Yo entiendo a la gente que llega al partido, se sienta, empieza a ver los partidos, empieza a ver lo que pasa dentro del juego y evidentemente si hay errores de Yamil, pero errores los tienen todos los jugadores, pero no se termina ahí. Yo, a mucha gente que me hace, me hizo estos comentarios, yo les comento lo mismo que te digo a vos, yo los invitaría a ver una semana de entrenamiento de Yamil, de Matías Baggini, porque Yamil yo creo que llega antes que lo utilero a entrenar y es el último en irse y entrena dejando el 110%, con limitaciones sí, pero con errores sí, pero esos jugadores yo los quiero siempre en mis equipos. Ahora, vos internamente no sentiste de que esas críticas que recibía Garnier, que recibió Maggini, también de pronto la injusticia de esas críticas era para con vos también, por tu trabajo, no porque lo ponías. No, inseguro, sí, porque... ¿Te sentiste injustamente criticado? No, 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 yo la verdad he escuchado, he leído muy poco, prácticamente nada en todo este, en estos cinco meses soy el primer crítico hacia lo que hago mal y no necesito escuchar a la prensa, de la prensa las críticas, sí, yo me pongo a ver el partido, me siento y lo veo cada jugada la repito cinco o seis veces entonces ese es mi mejor análisis, no tengo que leer ni ver ni escuchar nada, ¿sí? Y menos porque y no lo hago porque realmente no se es objetivo, como te dije al principio, cuando se gana se hizo todo bien, se hicieron los cambios bien, el planteo fue el idóneo, los Garnier jugó bien, Bacini jugó bien y cuando se pierde todo lo contrario, los cambios estuvieron mal hechos, tendría que haber puesto otro delantero, tendría que haber puesto otro defensor, bueno, que eso uno lo entiende, por eso me aíslo, ¿sí? de toda la prensa, que respeto sus opiniones, pero mi análisis de lo que hice bien y de lo que hice mal lo hago con mi computadora y el partido. Ahora, Darío, es tan difícil aceitar un equipo en Granar en todo este tiempo de que llegaste a Santa Fe, llegaste con un equipo como decíamos hoy, no era por ahí lo que vos habías elegido, salvo bueno, lo de Sperduti y con el correr el pasaje de los partidos se ve que los jugadores, esa es mi opinión, fueron entendiendo tu mensaje. Sí, no es fácil, no es fácil y sin duda que cuando uno no arma totalmente el plantel lo es mucho más, pero eso no es excusa porque cuando nosotros empezamos o cuando recibimos la posibilidad sabíamos de todo esto y que solamente se podían contratar dos o tres jugadores, así que sí, es difícil lograr que un equipo juegue realmente como uno quiere, aunque yo creo que nunca se termina de alcanzar un techo, yo creo que siempre se puede mejorar. Y llegando a este nivel y bueno, estamos muy cerquita de elecciones en Colón, seguramente va a estar sobre la mesa si vas a seguir o no siendo el técnico de Colón, tenés contrato hasta junio, tenés ganas de seguir, vas a seguir. tengo ganas de seguir pero creo que lo más importante es que yo tengo contrato, entonces a partir de eso estoy muy tranquilo, lo he manifestado cada vez que me han preguntado, espero concluirlo el contrato, terminarlo y bueno, ahora sí he enfocado mucho en el próximo partido que tenemos que esperar a ver lo que pasa mañana con Banfield. No sos de meterte mucho en las cuestiones políticas de los clubes, ¿no es cierto? No, para nada. Para nada. ¿Sabés que dentro de la comisión directiva hubo un dirigente que te apoyó a muerte, que fue Sergio Villanueva? Sí, fue el que primero me llamó, fue el que nos eligió, fue el que hizo mucha fuerza para que nosotros llegáramos y el que siempre estuvo cerca nuestro. Siempre. Sobre todo en los momentos más difíciles y eso para mí lo valoro, lo voy a valorar siempre. En las buenas aparecen todos pero en los momentos difíciles no y él sí. ¿Y sos consciente que por allí la clase política de Colón sobre todo aquellos que están afuera y que pretenden ingresar en diciembre es como que también les has ganado porque hoy le hacía una nota a Bran a Gustavo Abran y él me decía hace cuatro semanas teníamos una idea de él y hoy la idea ha cambiado totalmente. Hoy la prioridad para nosotros se llama dios franco y así como él piensa eso los otros grupos también piensan eso es más creo que has tenido alguna reunión con alguno de los que pretenden ingresar. Sí, me reuní con Magdalena que fue el único que se interesó y se acercó a nosotros y bueno esto es así cuando se dan los resultados está todo bien todos quieren que sigas y si no no me estarías diciendo esto a lo mejor ni estaría acá pero lo entendemos pero mi análisis no es así mi análisis no pasa por el resultado solamente dentro de un partido lo he dicho muchas veces el partido dura 90 95 minutos bueno durante todo este tiempo hay un montón de datos que se ven te digo situaciones a favor situaciones en contra córner a favor córner en contra tiempo de tenencia del equipo tiempo de tenencia del rival ya te nombré un montón de cosas y no puede ser que solamente se analice se diga que el equipo jugó bien porque ganó solamente y a lo mejor como nos pasó contra Ñuve y no tuvimos prácticamente nada del tiempo de juego la pelota tuvimos una gran jugada de Pablo Egeti y una gran definición y nos dio el partido nos dio el triunfo y después defendimos bien pero eso para nada refleja lo que se dio en el partido como creo que también contra Belgrano de Córdoba y contra Quilmes el equipo mereció otra suerte y creo que jugamos bien ahora es típicamente argentino todo esto si sin duda esto pasa en este país son los peores los argentinos digamos si hay mucha urgencia hay mucha urgencia y creo que es donde que es el dirigente donde tiene que realmente mantenerse firme claro y no dejarse llevar por eso y es ahí donde el cuerpo técnico prueba la credibilidad que tiene de los dirigentes claro es muy simple bueno precisamente con Sergio hablábamos ayer y él me decía mirá acá hay dos o tres aspectos fundamentales el primero los jugadores creen en él hablando de vos los jugadores creen en él segundo él está totalmente convencido de lo que quiere dentro de la cancha y lo tercero dice los jugadores lo aprecian y es más él se hace amigo de los jugadores como diciendo vos lo bancás a los jugadores los bancás desde el afecto inclusive si yo durante los entrenamientos y en el día a día tengo mis mis locuras por decirlo de alguna manera y cuando estamos entrenando realmente me transformo soy muy exigente igual que los que se dan los partidos más o menos claro pero después cuando se termina el entrenamiento o antes del entrenamiento me gusta estar hablando con ellos me gusta molestarlos me meto en algún picado en algún reducido en algún torneo de tenis fútbol y si yo me considero que tengo buena relación con los jugadores y todo lo que todos los gestos que tengo durante el partido los gritos tienen que ver con que con que quiero mantener la concentración del equipo el tiempo que dure el partido no no hay más no hay más puedo levantar la mano siempre los que están los que juegan por los costados son los que más me sufren pero ya me ya me conocen y entienden que lo que hago es para para bien del equipo si yo siempre lo digo si yo por ejemplo lo tengo a mauricio esperduti que está jugando del lado donde está el banco y estamos atacando por el lado izquierdo y yo con un grito lo puedo alertar para que por ejemplo mauricio cerrá anda al área como le dijimos en el partido a Facundo Facundo estaba abierto mauricio estaba abierto le dijimos cerrá Facundo cerrá porque viene el centro bueno Facundo cerró anticipó un buen centro y una buena definición como no le voy a gritar y en defensa lo mismo si yo lo veo a Clemente por decir que está mirando la pelota que nos están atacando del lado de Yamil y le viene entrando un delantero por la espalda como no le voy a alertar de que le está entrando un delantero los gritos tienen que ver con ese tipo de situaciones y después si mantener la 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 concentración si para mí cada pelota dividida es una posibilidad de recuperarla y de para para después elaborar juego entonces como no le voy a decir salten a disputar vayan a trabar firme estén atentos a que no le ganen la espalda salten a cabecear y ganen todas situaciones que que se dan en un partido ahora lo terminás sufriendo el partido terminás infónico si no no lo disfruto no lo disfruté disfruté a partir del tercer gol el otro día de Alan y por momentos en estos últimos partidos la forma en que jugó el equipo en algunos momentos lo disfruté y después cuando me pongo a verlos también lo bueno que te mantenés en forma porque termina transpirado casi como y ahora yo estuve observándote se complica cuando tenés que indicarle algo el de la otra banda muchas veces mandás algún ayudante o no si a veces lo he mandado al profe creo que una vez lo echaron al profe si dio la vuelta toda la vueltita pero normalmente no directamente falta que pedí un altavoz nomás pero directamente no les grito porque no les llega no escuchan la última Darío para cumplir con la palabra Belgrano o estudiantes no cualquiera cualquiera era lo mismo de verdad si los dos son difíciles me han hecho los dos un gran torneo y nosotros llegamos en un gran momento también y lo vamos a aprovechar yo creo que el grupo está muy bien está está con hambre con hambre de no solamente de jugar estos dos partidos está con hambre de de ganar de pasar y de poner al equipo en la sudamericana y creo que eso puede ser una ventaja lógicamente tenemos que respetar al rival que nos toque y nos va a exigir dar el extra que que siempre hay que darlo pero bueno este tipo de partido mucho más mucho más gracias por visitarnos no gracias a ustedes es humano aunque no lo creas es un ser humano porque si se pone a gritar como en la cancha y nos agarramos entre los dos que se te pudre todo gracias gracias a ustedes y que tengan mucha suerte ya demasiado garrotazo te pegaron esto un café que ya está frío mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar no me pregunten si hace mucho que la espero un café que ya está frío y hace varios heliceros aunque sé que nunca llega siempre que llueve voy corriendo hasta el café no me pregunten ya está frío ¡Gracias!